Música 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 Mira, últimamente no es tranquilo y creo que ni una calle ya de Lima es tranquilo Música 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 Imagínese, uno ya no puede ir a comer tranquilamente Música 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 ¿Se puede decir por qué es que está así su rack? ¿Qué ha pasado? Sí, lo que pasa es que la semana pasada hemos sufrido la sustracción del robo en el local. La delincuencia no baja los brazos y acecha en cualquier lugar. Es avesada y hasta meticulosa. En estos casos veremos su accionar en restaurantes. Otro objetivo, de Lampa. No son ni las nueve de la noche en el Girón Gran Pajatén en San Juan de Lurigancho. Las cámaras de seguridad exteriores de este local registran el ingreso de estos dos sujetos con mascarilla, capucha y gorra. Algunas personas pasan y se percatan de lo que está sucediendo dentro. En ese momento aparece un patrullero policial y sin saber lo que está pasando, hace sonar su sirena. Como sonó la alarma, ahí fue donde los que estaban adentro nos dijeron, pues no hagan bulla, no digan nada y guardaron las armas. Pero ya unos vecinos ya habían pasado, habían visto y empezaron a gritar. Están robando, están robando y fueron donde agarraron y jugaron. Señala que se pusieron nerviosos en el interior. El sonido de la sirena les avisaba que no sería una fuga tranquila. Aún así, se dieron el tiempo de llevarse los celulares de todas las personas y dinero en efectivo del negocio. ¿Cuántos habían adentro? Adentro estaba, en mi mesa éramos tres y en la más allá había otra mesa con toda una familia. Habrán sido una de cinco o seis personas. ¿Le robaron celulares y pertenencias? Celulares, pertenencias a todo. ¿Y al local le robaron algo? También, al dueño del local también, porque entraron adentro al señor, le dijeron que abran su caja, todo. O sea, dinero en efectivo. Sí. ¿Ha habido criaturas en el momento del robo? Ha habido criaturas, ha habido niños ahí. ¿Y se apuntaron a ellos también? Claro, porque cuando se van al fondo donde estaba el señor, el venezolano estaba ya con el arma ahí en el gatillo y justo estaba la niña ahí. Imagínense, uno ya no puede ir a comer tranquilamente. O sea, ya te quitan los celulares. Ese día han sacado seis celulares, eso es lo que me dijeron. ¡Seis celulares se han llevado! Delincuentes salen despavoridos en dirección a una mototaxi que los esperaba. Pero en ese momento, absolutamente todos empezaron a pedir ayuda a la policía. ¡Policía! 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 ¡Aguáralo! 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 ¡Policía! El patrullero estaba cerca de Chimú, menos mal estaba en rojo. Agarraron, le tocaron la ventana, que nos han robado, nos han robado y dio la vuelta. Y gracias a Dios también tenemos unos vecinos acá que estaban con su moto lineal y ellos también fueron a perseguirlo. Los vecinos se unieron a la persecución, algunos en moto. Otros sin mototaxi. También lo hicieron a pie. Al verse rodeado por todos, los ladrones abren fuego, sin importar a quién le caiga el proyectil percutado. ¡Aguáralo! ¡Aguáralo! ¡Venga, hermano! Uno de los zampones fue capturado y trasladado en un patrullero policial hasta la comisaría de Zárate. El que está preso nos ha visto la cara. Y cuando las dos veces que hemos ido, tanto a la comisaría de Zárate como la de Pintri, nos ha mirado con una cara, puede que... ¿Y los sigue amenazando? ¿En la condición de la que está los amenaza? Sí. Qué terrible, señor. Pues la policía está tras los pasos de sus cómplices, los mismos que se movilizaban en una mototaxi. Esta cámara de seguridad está enfocando el cruce de los Girones Santa Cruz y Calle Santa Teresa en el distrito de Chorrillos. Esos dos hombres que usted ve caminando no son más que dos malhechores que están por perpetrar un robo minucioso que tardó poco más de 30 minutos. Observe cómo descienden de un vehículo y caminan, tranquilos. Uno de ellos lleva una bolsa blanca. Dentro, aparentemente, lleva toda clase de herramientas. Alicates, desarmadores, martillos. El que carga la bolsa es el encargado de hacer campana, pues observa a todos lados mientras su cómplice fuerza el pestillo de una ventana. Tarda un poco. Se sube y se baja la capucha. Consciente que puede ser registrado por las cámaras de seguridad. Tan solo cuando la ventana está abierta, se retiran del lugar. La única manera que tenían estos delincuentes de acceder al local era a través de esta ventana. Por eso la forcejearon y la corrieron de esta manera. No estaban colocados estos fierros. Ahí dentro se llevaron dos televisores, electrodomésticos y dinero en efectivo. ¿Por qué es que está así su rack? ¿Qué ha pasado? Sí, lo que pasa es que la semana pasada hemos sufrido la sustracción del robo en el local, ¿no? En nuestros dos televisores que tenemos en las dos plantas. ¿Aquí abajo? Sí, acá en el segundo piso y como vieron en el primer piso también. Dentro, los sujetos hicieron lo que quisieron. Observe cómo desinstalan este televisor de 55 pulgadas. No cortan los cables. Tiene el tiempo y el descaro de desarmarlo todo. Con el artefacto suelto, baja a la primera planta. Han venido con sus herramientas que también al momento de llevarse las cosas, lo han dejado abandonadas en el primer piso, ¿no? Por la puerta que han salido. ¿Cuántos sujetos habrían sido? Ha sido en realidad tres. Uno que es en el carro, el campana que ha salido a la puerta y uno que ingresó, ¿no? A sustraer las cosas del local. Al parecer sabía ya de dónde estaban las cosas. Sí, sospechamos que son personas que han ingresado a consumir quizás días anteriores, ¿no? Para poder ver lo que teníamos acá, ¿no? Llevan casi tres años en el negocio y es la primera vez que sucede algo así. Más o menos entre lo que han perdido en valor monetario, ¿cuánto pudiese ser? Aproximadamente unos 7 mil a 8 mil. 8 mil soles, estamos hablando de dos televisores y ¿qué más? Los televisores, microondas, una licoría industrial y dinero en efectivo. ¿El dinero en efectivo cuánto era? 3 mil 200. 3 mil 200 soles. Y ahora han tomado sus medidas para evitar que se repita. Sabe que no pueden bajar los brazos ante la delincuencia. Paul, ¿les ha afectado en las ventas lo que ha ocurrido? Sí, hemos visto en comparación al mes pasado, el último fin de semana las ventas han bajado, ¿no? Quizás algunos comensales que por temor, ¿no? Pero en base a eso nosotros ya hemos tomado medidas, ¿no? Hemos puesto más seguridad en la ventana, hemos trabajado también con el sistema de alarmas y estamos en comunicación tanto con la comisaría de Villa, que está a media cuadra, y con la municipalidad, ¿no? Con el escenario, que también está acá a una cuadra aproximadamente. Hemos visto también que ha habido patrullaje y las cámaras de seguridad pueden identificar. Claro, correcto. Ahora estamos pendientes de las cámaras de seguridad. De igual manera nuestro seguro de alarmas que tenemos, ¿no? Que están vigilando ahora las 24 horas. Invíteme, por favor, a todas las personas a venir a abrazar. Claro, a todos los clientes que nos conocen y también a las personas que no nos conocen. Sus rostros han sido registrados en video y tienen la esperanza de que sean capturados. Dentro de esta pollería ocurrió lo peor. Sujetos ingresaron a robar, pero el dueño estaba armado, produciendo un enfrentamiento a balazos que dejó sin vida a dos personas. Víctor Livia era un hombre de 41 años dedicado al servicio de transporte colectivo. Estaba como comensal dentro del restaurante. Perdió la vida en un disparo. La otra víctima mortal fue identificada como Daniel Cristian Cisneros Martínez, sindicado como integrante de la banda que perpetró el robo. ¿Se siente seguro al acudir a algún restaurante o algún café o algún local? No, en estos tiempos no. ¿Estaba peligroso? En estos tiempos sí estaba peligroso. O ponerte, imagínate, porque este Superman ya en una te... Sí, te ríe. Sí, pues... A veces no, porque hay mucha inseguridad. Puede ser que vienen, te amenazan con armas. Tienes que darle nomás, pues no, porque por la vida que hay que tener. Sucedió en Zapayal, Puente Piedra. Precisamente en la calle 3, luego de perpetrar el robo, los sujetos huyen, pero uno estaba herido de bala y cae de la motocicleta en la que estaba. Ya en la pista, pierde la vida. Una mujer también quedó herida tras este hecho. La de Pincre del sector se hace cargo de las investigaciones. Las víctimas de todos estos casos piden justicia y se refuerce el tema de seguridad en cada uno de esos distritos. ¡Venga, hermano! ¡Venga, hermano!